Hola, mi nombre es Rolly Ronald Mamani, vivo acá en la localidad de Achocaya. Soy un maker en robótica. Estudio la carrera de ingeniería en electrónica. ¿Por qué? Porque me gusta crear y me gusta innovar. Para crear de este mundo un mundo mejor, crear sonrisas. Esto es Sin Filtro. De niño empecé a crear muchas cosas. Me di cuenta que la creatividad es algo muy importante para desarrollar cualquier cosa. Se diría que desde niño aprendí a crear mis propios juguetes. Y esa actividad me ayudó mucho a desarrollar hoy en día las cosas que estoy creando, tales así como robótica, robótica de competición, animatronics, tecnologías de la salud, con el fin de poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan y crear sonrisas. Esta es mi historia. Yo he empezado hace mucho, ¿no? De niño. Se diría que incluso a los 8 años, no recuerdo cuando creé aquel avión con motores, cuando intentaba crear algo. Era complejo porque si veía dos cables podía dominarlo, pero si veía tres o cuatro cables era bien complejo. No entendía el por qué. Empecé trabajando 10 años en el área automotriz, reparando autos electrónicos, pero ya metiéndome en lo que realmente me gusta hacer. Empecé a crear dispositivos pequeños como pequeños autos inalámbricos, pequeños robots que se puedan movilizar de un lado a otro. Después ya empezando a competir con seguidores de líneas, robots sumos. Después empezando a crear animatronics, o sea, robots que puedan tratar de imitar a algún personaje de alguna película, ciencia ficción. Hola, yo soy Metanoid G15KS. Por favor, dime tu nombre. Roddy. Gusto en conocerte. Pero en este caso yo he querido, he tenido un sueño un poco, se diría, quizás descabellado, un poco ambicioso, de querer mejorar mis habilidades físicas. Empezar a crear exoesqueletos para levantar pesos, mejorar habilidades, repotenciar fuerza. Pero después empezamos con algo que todavía yo lo veía más viable, que podríamos realizar este tipo de tecnologías que incluso lo están haciendo en México, Colombia y en todos los restos de los continentes del mundo lo están haciendo, que es la tecnología 3D. Y he estado así por mucho tiempo hasta encontrar un sentido más concreto en lo que he querido hacer. Y ha sido esto, resolver problemáticas sociales. Las personas muchas veces puedes decir que si le das una solución a alguien, te va a agradecer o en este caso incluso llorar, pero muchas veces te sorprende. O sea, el agradecimiento más grande para nosotros es ver que a esa persona realmente le sirva lo que estamos haciendo. Alguna vez una madre me manda la foto de su niño con la mano que le hicimos en el ballet, en el ajedrez, en la escuela. Estamos viendo que usa y estamos haciendo en este caso ya la inclusión. Y una de las motivaciones más grandes son el no sentir impotencia, el no decir como muchas veces decimos, pobrecito, alguien debería ayudarlo. Y qué mejor, yo no puedo ayudar a las personas con dinero, pero puedo ayudarlos con la tecnología que tengo, hasta donde he podido llegar. Yo sé que las personas que no han tenido opción a optar una prótesis o no han tenido la economía, no han podido salir ni del país. Y algo gratificante es ver que siempre que sale una persona de acá es con una mano, con una nueva opción, con una nueva sonrisa. Eso es lo que me llena ahí, sumar una persona más y empezar a disminuir el problema. Alguna vez me preguntaron qué visión tengo de aquí a 5 o a 10 años. La vida es muy impredecible, uno nunca sabe, pero si Dios me permitiera vivir. Yo tengo la visión de crear algún día un centro de rehabilitación para poder ayudar a personas con capacidades especiales, crear una incubadora de empresas, incubadora donde jóvenes, emprendedores, soñadores puedan materializar sus sueños. Yo creo que para que Bolivia vaya para hacia adelante es que necesitamos jóvenes con visión, con convicción y la verdad con mucha pasión para realizar sus sueños. A veces no simplemente vale el conocimiento o el talento, muchas veces la perseverancia es lo que nos ayuda a llegar a nuestros sueños. Un mensaje muy claro que sería para mí es para todos aquellos jóvenes soñadores es que no importan tus condiciones, sino las decisiones que tomes para llegar a donde tú quieras. Las cosas en Bolivia han cambiado, hay jóvenes revolucionarios que se están poniendo a la vanguardia de otros países. Con el tiempo nosotros también aportemos, ya sea en avances tecnológicos o en cualquier tipo de área para hacer desde un país mejor. Esto fue Silfintro.